Ahora soy tan feliz de tenerte en mis brazos Desde que apareciste mi vida ha cambiado Ya no duele el pasado Eres tú mi presente Caminando al lado tuyo Ahora entiendo cuando todo me salía mal Muchas veces del amor hasta llegué a dudar Los besos que me dabas nunca fueron míos Despertaba en muchas camas pero tan vacío Preguntaba a Dios toda la noche ¿En dónde estaba? Hasta que un día Él me respondió Con tu llegada Ahora soy tan feliz de tenerte en mis brazos Desde que apareciste mi vida ha cambiado Se me ve la sonrisa No hay un día que pase Que no me sienta enamorado Con razón te tardaste en llegar a mi mundo Todo ha sido perfecto minuto a minuto Ya no duele el pasado Eres tú mi presente Y vio mi futuro Caminando al lado tuyo Y esto es para ti chiquita Con atardecer ¡Eh! 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 Ahora soy tan feliz de tenerte en mis brazos Desde que apareciste en mis brazos Desde que apareciste mi vida ha cambiado 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 Gracias por ver el video